yo ando rosadito rosadito como del fin de semana si no hombre mapache quisiera que yo ando hubiera rosado no se que dijo pero miente esta canción se llama somos lo que somos ahorita que le iba a mandar en eso mi productor me empezó a así hablar al oír de vuelta pues pues hermosa esa fue la paleta que Kaira se sacó de aquí que tu mujer está sacando copias y llega por atrás que ha habido licenciada esto se atrae a las chicas pa que te digo que no se se la cayote es una especie de trepadora de fruto comestible de la familia el coral blanco pues son las algas rojas las algas verdes puede servir como combustible el carro se va a montar el petróleo realmente que es eso recuerdan que Rafa Navarro pues se salió César César Navarro actúas en forma extraña últimamente recuerdan que se salió de la banda la misma tierra ¿verdad? Tierra cerrada cerramos esta sección y ahí va el momento de quienes sí saben de ella no vamos a música por favor dígale que no también el realizador iba crudón porque nada más oye como me gusta el tamaño del pescado un poquito más grande te dije que finito finito de veras que eres tonta pero fea siquiera fuera simpática linda por acusio a vos abuso sexual no te entendí ni ver conozco inglés porque hasta los tijuanes de tucanas diablos señorita viste la rinoplastía dos veces veas como me tenías con el pendiente ¿cuál es la diferencia entre un huracán y un tifón? que los huracanes son del norte y los tucanes de Tijuana no puedo argumentar nada ante esa lógica y yo creí que mis chistes eran malos ¿cuánto por el guía? por el guía por el guía es un poeta es un poeta ¿qué le preguntó Titi? si quiere mucha novia señor estos niños no tienen cultura me pregunto si tengo mucha novia mucha novia